ADD, disharim butons menor que IMG o vice igual a 600 hayt igual a 400 src igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra applause barra 2018 barra 07 barra ambulancia punto jpg Signo de cierre de interrogación x 3 1 8 8 0 Class igual a Attachment Post Thumbnail Sys Post Thumbnail WP Post Image Alt igual a SRC Set igual a www.expresso.com.pbwp-content-apploax-2018-07-ambulancia.jpg600w www.https2.com.p-wp-content-uploads-2018-07-ambulancia-30-0x20-0.jpg300w, si se es igual a, maxwith, 600px, 100vau, 600px, mayor que trágico deceso. El último miércoles un hombre falleció tras ser baleado en el pecho por un sujeto que la sorprendió cuando se encontraba en su auto junto a su esposa. Agentes de la PNP indicaron que asesinato ocurrido en el Girón Las Lúcumas, la zona del ermitaño, Independencia, se trataría de un ajuste de cuentas. La víctima identificada como José Mendo Toribio, 27, había llegado a su vivienda para dejar a su esposa por lo que estacionó su auto frente al domicilio. Es en ese momento que un presunto sicario apareció por su ventana y le disparó en el pecho. Tras lo ocurrido, el sujeto se fue en Nissan Negro, de placa B5-C305. Consecutivamente, la víctima conocido como, Chanchico, fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, sin embargo falleció en el trayecto. Cabe mencionar que minutos antes de cometer el asesinato, el presunto sicario habría recibido una llamada de celular dándole indicaciones por lo que se acercó a cometer el crimen, informaron fuentes locales. La víctima habría trabajado en el serenazgo de Independencia, sepa más de, surco, joven resulta herido de bala tras presunto enfrentamiento de barristas menor que iFrame. Style igual a Border, Non, Overflow, Hidden, SRC igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra plugins barra post.php Signo de cierre de interrogación ref igual a HTTPS 2 puntos barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2079 66319622883.